¿Sabes qué pondrá mañana el Tribune? El jefe de 3.000 detectives de Nueva York ha aparcado en doble fila. Un concienzudo y joven policía multa a Nolan. A ver... Ven a la fiesta que da mi hermana el domingo. ¿Por qué tengo que ir? Me gustaría que me dejara tranquilo. ¿Y cómo se ha enterado? Que se vaya al diablo. ¿Qué dices de la fiesta?